se llama space invaders es un demon de demon de deeper space que ha salido hace nada me recomendó mi amigo jesucristian y el mejor creador de contenido de brawl stars pero también fan de geometridad como buena persona que es y vamos a verlo space invaders demon by deeper space tiene pinta o sea creo creo por lo que me ha dicho que es hardemo así que vamos a ver y es reciente ahí está como está diciendo alguno debería ser legendary tremendo nivel o sea voy con gana este nivel es demo de a 2.2 o sea me gusta que sea demo de 2.2 y está guay y comodo tendría de ser súper cómodo eso es saber hay como un bloque que te que saltas más y él me gusta eso es que es que espero ha pillado las claves porque suena como que pillara cohes pero no ha pillado las claves no pues es como que jugando las te das más cuenta tiene pinta de fácil ¿no? bastante fácil oh, hostia ala, 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 esto va a molar mucho, esto va a molar mucho ala, 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 me gusta eh, los láseres estos se activan o desactivan de algún modo ah, vale, cuando toca aquí cuando toca aquí se desactiva, ahora se desactiva este y ahora cuando toque este se activa este y cuando toca el verde se... ok, mola, mola, tiene un sentido ok, me gusta esto ya, ya veo, ya veo, ¿no? ahí hay como una calavera rara te imagino que es la coin tiene que ser interesante aquí pillar coins recuerdo, recuerdo un nivel en gd de 2.1 que era el... no sé cómo se llamaba, creo que se llamaba circle o algo así que como que simulaban una esfera dando vueltas y el cubo sacando por ahí y ya era un maldito caos y esto es definitivamente el espacio o sea, space in balance, literalmente vale, durante un momento me he asustado durante un momento durante un momento pensaba que esto iba a ser una boss fight y digo, no, por favor y pues no, está bien check it, check it al nivel, verdad, check it al nivel gracias Voyager está bien usado ahí el... el swing copter pues tiene pinta de ser clics muy jodidos tiene pinta, ¿eh? que guapo ese wey Dios, esto mola mucho esta parte me encanta esta parte tiene pinta de ser de las mejores ok, esto me ha recordado... esto me ha recordado a Goditer la nave de Goditer pero con el dasher esto es literalmente lo de dash que bien que son estas partes ampliándote el... el campo de visión ¿ves? ya está boss fight que sea eso que las boss fights sean que haya un boss que te persiga y parece que te va a matar pero no hace nada que sea eso se traga literalmente el terreno uff, una nave en vertical raro, ¿eh? hey, esto es literalmente fuera de Space Invaders mola a ver, no literalmente pero... queda bastante hostia nada, brutal esto lo he visto en algún nivel lo he visto lo he jugado ya a esto pero que guay pega mucho aquí y te ponen el loguito ahí arriba que guay y Europa con África me gusta me gusta que han puesto un mapa del mundo y no han puesto Estados Unidos como principal han puesto Europa y África me gusta y sin coins ¿eh? lo he jugado sin coins lo he jugado oye, muy buen nivel, ¿eh? es buen nivel para para jugarlo en algún directo y tiene pinta de tiene pinta de que me lo puedo pasar relativamente fácil que no va a ser un malito caos es como que Manix y Lather Blitz Deeper Space son Manix y Lather Blitz ah, vale y ese grupo of crates ok, ok, ok vale, Deeper Space es un grupo de creadores y este es de Manix y Lather Blitz vale, vale, ok, ok vale, como vi Deeper Space yo pensé que era un creador que se llamaba Deeper Space entonces ahora no me sorprende que sea un gran nivel la verdad no me sorprende absolutamente nada pues buen nivel bastante guay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!